Música Dirigentes y vecinos de Maipú junto al alcalde Cristian Vitori se reunieron el pasado miércoles 25 de noviembre con don Alex Figueroa director del Instituto de Salud Pública para ingresar los proyectos de droguería municipal, farmacia móvil y el anhelado almacén farmacéutico Estamos hoy día iniciando formalmente el camino para la apertura de la farmacia comunitaria y almacén farmacéutico de la comunidad de Maipú y hemos querido dar un paso mucho más importante que no es solo quedarnos en la idea de la farmacia comunitaria un modelo de farmacia abierta que permita arreglar los precios listas de Cenabat y los precios rebajados también que se logren a través del laboratorio ponerlos a disposición de los vecinos sino que además generar desde el municipio la posibilidad de generar un poder de compra a través de crear la figura de una droguería entonces hemos entregado estas dos iniciativas al ISP En la oportunidad el alcalde anunció además la implementación de una farmacia móvil que recorrerá las distintas calles de la comuna llevando los medicamentos necesarios para todos los vecinos Queremos crear una tercera variante que es la posibilidad de que los vecinos también tengan un acceso mayor a la compra de estos medicamentos y hemos planteado también en el ISP la idea de una farmacia móvil que permita por ejemplo ocupar nuestros campos que permite ocupar nuestros espacios comunitarios para trasladar precisamente estos medicamentos al alcance de la mano de las personas Por su parte el director del Instituto de Salud Pública acogió las demandas del alcalde y los vecinos dando un plazo de tiempo para revisar lo solicitado y analizar además si esto cumple con las medidas que el Instituto de Salud Pública exige Bueno, esperamos que resulte, nosotros tenemos que hacer nuestra pega que es fiscalizar y que esto se haga en forma correcta Para eso están los requisitos establecidos en la ley El ISP, el Instituto de Salud Pública, los tiene publicados en su página y por lo tanto el proceso nuestro es muy transparente El municipio lo sabe y ellos están muy comprometidos a que se cumpla con la ley y sus equipos técnicos están conversando con nuestros equipos para que esto se haga bien y en el menor tiempo posible Pero en lo práctico, ¿qué aspectos técnicos se deben cumplir para que la droguería, la farmacia móvil y el almacén farmacéutico sean una realidad? Hay requisitos técnicos, requisitos estructurales también y requisitos de personal Requisitos estructurales obviamente que tiene que ser un espacio físico delimitado que los muebles o la infraestructura que tiene este establecimiento tienen que cumplir requisitos como por ejemplo que no se puede acumular polvo no puede apuntar humedad para de esta forma almacenar los medicamentos de forma adecuada y de personal es mientras esté abierta la farmacia siempre que tiene que estar la presencia de un químico farmacéutico Con todo esto es como ahora es cosa de seguir apoyando y no bajar los brazos ya que durante la semana distintos dirigentes de la comuna y vecinos se reunieron en la Plaza Mayor de Maipú para recolectar firmas e ir en apoyo de lo que el día 25 de noviembre el alcalde Cristian Vitori fue a solicitar al director del Instituto de Salud Pública Sin duda, un proyecto que con el apoyo de todos los vecinos y el municipio será concretado para el bien de cada uno de los habitantes de la gran comuna de Maipú ¡Gracias! ¡Gracias!